Y toda la que va, la conoce En la discoteca, la conoce En el barrio de calle 8, la conoce La que se quiere, si por la espera Se ha descargado, desde si la ha pasado Para el otro lado, desde si la ha visitado Desde mi vida, le he dejado todos los ahorros que la jure ya ha mandado Para ese momento que ya siempre había dejado No garantizado, era ese mandado Así que era hacértelo de estar del otro lado Con la cara de esperanza, se necesitaba Allá donde no, como se necesitaba Desde aquí una vez, se eliminaba La oportunidad de pasar su pelea ¡Gracias! 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 El drone es up ¡Gracias! ¡Sniper! Topo de la torre Unidad con el submachine gun, he's alone I got a target carrying submachine guns Here's target number five I'm back before the spot I got a tango Moving to position Got the target Let me find a good position Roger, target acquired Lost my target I need a better position I've got the target Lost the target There's a weapons case over here Frag out We're good We're all in one piece These supplies will buy us a lot of goodwill